Con confesión a bordo se vivió el reingreso de los participantes en el desafío 2024, no solamente de Natalia y Kevin, Alejo también tenía su bomba, pues este le confesó a Darlene y a Natalia que a él le estaba empezando a gustar la reina Osea Luisa, que se estaba enamorando de ella y que él en 10 años que lleva con su pareja nunca le había pasado, que ya se estaba encarretando y que de pronto Darlene le hizo un favor sacándola, porque quién sabe, de pronto la hubiera embarrado porque él decía que ella sentía, que quería sentirse protegida y él quería proteger a alguien, lo que estaba haciendo que los dos se necesitaran mutuamente. Y es que así es, eso era muy obvio, muy evidente, se les veía mucha química, cómo hablaban, cómo se acercaban, se entendían muy bien en las pruebas y tenían muy buena comunicación, tanto que estaban sacándole en su momento adelante a Omega. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios, los invito para que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV.